Pokémon, es una franquicia de juegos lanzada en 1996 para la Game Boy, creado y desarrollado por Ken Sugimori y Satoshi Tahiri de Game Freak, y publicada por Nintendo, llegando desde entonces a prácticamente todas las consolas de la gran nene. Tanta ha sido la fama de esta franquicia, que he llegado a otros medios como la televisión y el cine, y a pesar de que la serie principal es del tipo RPG, también la hemos podido ver en otros géneros como en el juego de Halo Pikachu o Pokémon Mystery Dungeon. Pokémon, es una de las sagas de videojuegos que han marcado un antes y un después para la industria, y que aún hoy, es una de las más importantes para Nintendo y para los videojugadores, representando un fenómeno único al alcanzar una fama inimaginable. Pues mi primer acercamiento con Pokémon, así como serie, fue en el anime, que empecé a verla y me encantó. Y de ahí, pues bueno, ya pasé a lo que fueron los juegos de Game Boy, en específico Pokémon Yellow, que fue uno de los juegos que me encantaba porque era como vivir la aventura del anime, y verla todo en el videojuego, y era algo así que era súper padre, ¿no? Además, obviamente que, obviamente compraba las figuras o los juguetitos de Pokémon, y los tazos que también era así, este, como que un bombardeo de todo lo que era Pokémon, y bueno, y haberlo reflejado en un juego era simplemente increíble. Mi juego favorito, en este caso diría que son dos juegos mis juegos favoritos, empezando por Pokémon Silver, o la saga Gold and Silver, porque introducen nuevos Pokémon, el cambio de día y noche está muy padre, y bueno, conseguir justamente Pokémon en ciertos horarios lo hacía que era infinitamente increíble, ¿no? El juego, lo podías disfrutar al máximo, con los cuates, en ese momento era, el tener el juego era así como que la onda, ¿no? Y el otro juego, que es de mis favoritos de la saga, es Pokémon Zafiro, para la Game Boy Advance, ese me acuerdo que lo jugué prácticamente hasta morir, el juego siempre lo llevaba a la escuela, y era poner la mochila delante, conectarlo con el cable link, y que nadie nos viera jugando en clase, ¿no? Era muy padre esa experiencia cuando, bueno, todavía obviamente usas el cable link y no es como ahorita que ya estoy inalámbrico y ya ni quien se dé cuenta de lo que juegas. Pero esos dos, yo diría que son mis juegos favoritos por todo lo que los disfrute. En cuanto a los Pokémon, el número no me parece excesivo, son 700 y algo, 750 por ahí, pero aquí, o sea, lo criticable, o al menos lo que yo le criticaría en este punto a Pokémon, es que hay Pokémon que sí fueron creados para que nadie los usara, ¿no? Como en el caso de Mr. Mime, por ejemplo, no veo que nadie usa Mr. Mime, quizás solamente lo tienen así como para la colección y nada más, pero en batalla, en un juego en línea o cosas así, Mr. Mime al menos es uno de los Pokémon que no recuerdo haber visto, o, por ejemplo, Ditto, ¿no? También que es uno de los Pokémon que solamente se usa para la crianza y de ahí en fuera, pues, ya no hay más, ¿no? Ditto prácticamente tampoco es útil en pelea, aunque, bueno, su utilidad se vería justificada por el modo de la crianza. De ahí en fuera, sí hay algunos Pokémon que, la verdad, siempre se me hacen medio feos, medio horribles, o, sobre todo en las versiones del 10, que algunos parecen así como robots y dan más aspecto de ser un Digimon que un Pokémon. Y no es que Digimon sea malo, ¿no? Pero son dos conceptos que, a pesar de ser similares, tienen muchas diferencias y, en este caso, los Pokémon eran así más, este, como robóticos, tecnológicos, que como seres vivientes, que es a lo que más le tira Pokémon. Ya para terminar, yo creo que Pokémon es una de las salas más importantes de Nintendo, quizá ya al nivel de Mario, en cuanto al nivel y volumen de ventas, y también en cuanto a las entregas o los spin-offs que tiene, porque ya prácticamente también podemos encontrar a Pokémon, tanto en Smash Bros, este, con las otras salas que les decía, ¿no? La de Pokémon Picross, Pokémon Rosé, Pokémon Shuffle, Pokémon de todo tipo. También lo podemos encontrar también en peluches, en... Bueno, en toda la mercancía que se vende y es de las más vendidas, ¿no? Quizá, te digo, venden igual que lo que vende Mario, cosa que está muy genial, sobre todo para Nintendo. Y, bueno, en cuanto ya a lo que es la sala principal, si siguen por el camino que marcaron con X e Y, sin duda va a ser muy bueno... Bueno, van a tener muy buenas entregas y van a aprovechar, ¿no? Toda esa base de fans que va creciendo. En cuanto al anime, ahí sí es donde lo veo un poquito mal. Ha perdido brillo el anime, muchísimo brillo. Al tener al mismo personaje y que el personaje no evolucione. Pero bueno, sí, es como harina de otro costal. Y en cuanto a los juegos, que es en lo que más vamos a referencia, siento que Pokémon va bien. Siento que el futuro de Pokémon aún va para largo. Y que Nintendo y Game Freak están haciendo muy bien su trabajo. Pero bueno, yo soy Kefren. Espero que les haya gustado este video. Ya saben, dedito arriba o dedito abajo también. Suscríbanse, compartan, comenten. Yo soy Kefreni. Por ahí en ahora.